Son dos mundos muy diferentes. Muchas gracias. Bueno, referente a eso, creo que ya lo había comentado aquí alguien en el cabrido, entendí que del 100% de basura que llega a la planta, ¿sólo el 15% se va a destinar para separar lo reciclable? No, no se va a destinar. Es lo que comúnmente, ya a través de la historia de muchos estudios, es lo que se recupera. O sea, el 100% se para y ahí resulta que el 15% es aprobable. Y ese 15%, si tú metes mil toneladas a separar, vas a obtener más o menos 150 de aluminio, de fiebre, de plástico, de fiebre. Sí, como el gasaje. Exacto. Es el resultante. Muchas gracias. También tenía la duda de cómo se va a abastecer la planta de gas natural. Mira, tenemos una alternativa, hay un troncal ahí de una empresa que sube de gas natural a su industria. Entonces, de ahí lo pudiéramos abastecer. Y de respecto al agua, decía que una parte va a ser recaptación de agua de fiebre y otra parte va a ser suministrada por el municipio y que se usa muy poca. Más o menos, ¿qué cantidad de agua se estará utilizando? Porque compartimos el atmífero. Es muy poquita. Son menos de 200 metros cúbicos al día. Acuérdate que una vez que alimentas el sistema, todo el vapor se vuelve a condensar. ¿Cuánto es calor? Menos de 200 metros cúbicos. Es un vapor saturado. Exactamente. Una vez que el vapor pasa por las dos binarias, aquí en estas torres de enfermento, que son de aire, no funcionan con agua. Ese es otro problema. Es un problema. No, no son torres de agua. Metimos aerocondensadores. Entonces, el mismo vapor gira los ventiladores, los ventiladores entienden el vapor que se vuelve a condensar, se vuelve a ser agua y se vuelve a hidratar la cadena. Esa es solamente la experiencia de los vapor. Los estudios que se mencionan de las universidades y de otros organismos que fueron dismincionados, ¿están hechos específicamente basados en este proyecto o son estudios genéricos? Ahí están basados en esta tecnología. ¿En esa tecnología? En esta tecnología y en el de la UNAM, en este proyecto de investigación. En el de la UNAM. Y por último, ¿están en disfunción de proporcionar esta información? Está en la página de internet. Es que yo chequeé la semana pasada, no sé si la vayan actualizando, y sí dice permisos por los que se cuentan, por eso no están señalados. Y sí vi que están los PDFs de ciertas... De todos los estudios. Los estudios están ahí en PDF. Los permisos no los metemos, porque tú los puedes checar en la página de gobierno. Tú puedes ver en la página de gobierno, dependiendo si te metes al de Semarnat, si te metes al de la PP, la CRE, todos esos los puedes checar en tu... Ajá, son información pública. No los metemos ahí, porque lo que no queremos, obviamente, es que se hagan manos. Y la protección de datos, protección de datos. Bien, nos pidieron las instituciones públicas que solamente se referenciaran. Pero tú puedes meter, por ejemplo, a la Secretaría de Energía. Buscas valores, me interesa, vamos a hacer... Y por último, respecto a lo que decían que de la tecnología de punta, solo van a usar el chasis de las caderas. ¿Hay manera de que pueda mostrarles de esos documentos donde dice que se está pidiendo la marginalidad necesaria que esta es de reciente generación? Bueno, no nosotros como ciudadanos, digamos, al representante de nuestro ayuntamiento. Si se los pudiera mostrar, sí, probablemente es una programación confidencial, porque tú sí ven las clasificaciones y precios. Sí. Pues sí es... ¿Pero mismo con certificados, no? ¿Pero mismo con documentos? ¿Te puedo mostrar los certificados de cada... ¿Clicificados de origen, de calidad del equipo? Sí. ¿O qué es lo que dice? 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 No, pero la consideración es lo que dice, especialmente para ese... Para ese... Para ese... Es el... Es el riesgo. ¿Toda esa información? Que inclusive esa información está... La tiene todas las... Se acaba de entregar una copia. Se dejó al presidente Gabriel García Rojas. Toda la documentación, permisos, todo, 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 todo lo tiene el... A los cifras, por favor. 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 Yo tengo una pregunta, presidente, para que nos traiga la palabra ahorita. Los filtros que tiene para los cifras, por eso, Por favor, ¿qué tipo de filtros es? Bueno, son dos. Son los clovers que son... Es una atomización con calizas y carbones amplios. Y los cifras, ¿no viene ningún convertidor catalítico? No, porque con la neutralización de gases lo haces. Sí. No suena básicamente con calizas. Perdón, presidente. Yo me pregunto. De lo que... A lo mejor tú me podrías decir de Europa, de las incineradoras, Todas son generadoras ya de la higiene en estos momentos. Solamente son incineradoras de basura. No, la gran mayoría, la gran mayoría, no le puedo decir si hay 100%, la gran mayoría son generadores de energía. ¿Y se han convertido? Sí. Sí, 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 sí. Casi todas. Hay unas... Lástimo que no le... Tenemos más tiempo, pero... Crean, esta tecnología es tan amigable con el medio ambiente. Hay una planta que mencionó la licenciada que está construyendo desde Minamarca. Pueden se meterse a checar en internet. Es un parque donde el techo son calidades ya las veo bastante altas, ¿no? De más de 50 metros de altura. Va a ser una pista de esquia, ¿no? Dentro de la planta. En el tiempo cuando va a ser el invierno, dentro de la planta uno va a llegar a estacionar su carro, ¿verdad? Sube con un teleférico y de la cima de la caldera baja esquiana. O sea, ya las están integrando inclusive al medio de creativo. Es nada para crear. Así, así de seguras son las plantas del grano. Es una tecnología tan desarrollada. La de Aosquera, por ejemplo, es una atracción turística, esa planta. La de Aosquera. Esa atracción turística no puede necesitarla. Y acá en esta planta vamos a tener el centro de educación que ese se va a poder visitar. Y es el compromiso, presidente, que sean puertas abiertas, que todo el mundo... Yo lo que quiero es que vayan ojos a vigilarme. Oye, Guillermo, tú dijiste que no le va a haber basura mediamente respuesta. En fin. Y de eso se trata, de que hagamos las cosas bien y... No me queda alguna duda, digo, por si es del impacto, del examen del impacto social. Lo digo porque finalmente, creo que el impacto social pudiera ser más hacia el Estado de México. ¿Por qué más? Digo, en el sentido del impacto social, por la... Hablamos desde la carretera. O sea, es nuestra carretera alimentadora. Si me explico, no somos beneficiados en el tema energético, por decirlo así. Siendo, estando a 100 metros y estando... Pero pueden ser, o sea, que nos pasen de liga y nos sentamos. Sí, exacto. Este es cierto. ¿De verdad? Sí. Es que eso no es cuestión de... ¿Cuándo nos sentamos? Hoy mismo? No, pero ya hablan que ya están las 1.200, no me va a decir que se va a hacer. Sí, ya se va a hacer. Yo creo que lo que mencionaba, por las personas, es que se pudiera hacer algún tipo de negocio, partiendo, partiendo, lo comentamos, de hecho, que no contamine como se menciona, por otro lado de... Si contamina como se menciona, por algunas personas de otro municipio, pues, desde luego que no... No puedes, como dicen las normas, no puede inculcar por hacerlo. Pero partiendo de que están abiertos a cualquier estudio serio, desde ahí sí podríamos ver otros temas de empleo, temas de la carretera que irá a alimentar aquí, etc. Sí, para eso estamos. En esto hablo del tema del impacto social. O sea, digo, si me preocupen y como que no, en los estudios o en el beneficio que va a generar, que pudiese generar la propia empresa, no estamos considerados. siendo, a lo mejor, los que estamos más cercanos a la propia empresa. Y por el otro, bueno, pues, digo, hablabas y lo preguntaban. Entonces, si ya prácticamente tenemos la basura de toda la capacidad de instalada, entonces, pues, también decimos, nosotros no... no se puede considerar, miren, lo que les he comentado, yo tengo la flexibilidad, tenemos la flexibilidad de que la basura la compostamos, o lo hacemos composto o lo metemos como combustible. Conforme yo pueda meter más basura, si así fue así el deseo, pues, yo puedo bajar uno y meter otro. Tengo esa flexibilidad. En ese aspecto, toda empresa realmente siempre tiene una cierta meta y va a crecer. ¿Tienen alguna meta para crecer por parte de los 55? Mira, por el momento, lo que queremos es enfocarnos con nuestra planta. Que sea exitosa, que vaya bien todos los beneficios para el medio ambiente que buscamos a la comunidad. Y si los datos alinean y va bien el negocio ya está bien. Por el momento. Es fácil empezar a poner las plantas en otras zonas. Es lo que yo diría aquí. Es lo que yo diría que aquí ya lo crecería. Mira, definitivo, estas plantas son replicables. Yo creo que es un modelo que una, la planta se pudiese llegar a expandir o la otra es sí buscar llevar este beneficio a otros estados. En el Estado de México, desgraciadamente, unas zonas están inundadas de basura. Simplemente Catepec y Tlalpanda son los municipios que más generamos en el país. Entonces, definitivo, ahí pudiera haber una planta acá donde en principio tienes mesa. Ya no se diga Tlalpanda, no se diga nada más. Hay mucho por hacer y obviamente sí queremos llevar también esta cultura del Zinglap preguntas por favor. Tengo una duda sobre los contaminantes orgánicos persistentes en la ceniza. ¿La ceniza va a salir libre de estos contaminantes porque se va a utilizar para procesos de construcción en la ceniza? Gracias. Gracias.